¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios no significa tenerle miedo, sino respetarlo y honrarlo profundamente. Es saber que lo último que quieres es fallarle, porque lo amas tanto que prefieres obedecer antes que herir tu relación con él. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Proverbios 28, 14. Temer a Dios es vivir con la conciencia de su presencia en cada momento. Es reconocer su grandeza, su poder y su santidad. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 22, 4. Honrar a Dios trae bendiciones que van más allá de lo material, nos llena de paz y propósito. Este temor no nos esclaviza, sino que nos libera enseñándonos a caminar en sabiduría y confianza en su perfecta voluntad. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1, 7. Temer a Dios no es sólo un acto de reverencia, sino de sabiduría. Es a través de este respeto que aprendemos a vivir una vida plena, porque es el temor a Dios lo que nos guía hacia la verdadera comprensión y la enseñanza divina. Pero, ¿de qué manera podemos mostrar nuestro temor a Dios? Comienza conociendo su palabra, la Biblia, porque es a través de ella que comprenderás el carácter de Dios lo que le agrada y lo que no. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. 1 Samuel 2, 30. Si honras a Dios, él te honrará a ti. El temor a Dios, ese respeto reverente, es el comienzo de una relación en la que el Creador te guía, te protege y te eleva. Temer a Dios es caminar en reverencia y amor hacia Él, sabiendo que su dirección siempre será para nuestro bien. Es vivir con la certeza de que, en todo lo que hacemos, su mano nos guía y su sabiduría nos protege. Ese es el verdadero temor que transforma vidas. Únete a cosecha de reflexiones.